Tenemos que trabajar, esto no nos va a hacer bajar los brazos, nosotros vamos a seguir acompañando con alimento, con pastura. Estamos agradecidos al resto de las provincias que sigan mandando ayudas, fundamentalmente pasto, nosotros estamos comprando, estamos haciendo rollos de lo que tiene que ver con el arroz, que son fundamentales, estamos haciendo cerca de 1.500 rollos que estamos repartiendo también, trabajando con otras alternativas, para comida al ganado, pero vamos a estar presentes con cada uno de los productores en cada punto de la provincia, porque lo que queremos es que nuestra producción se vuelva a poner de pie. Tenemos una entrevista con lo que es la gente de Asindar, que es fundamental para ver cómo viene el tema de alambre, que sabemos que hay muchos alambrados caídos, estamos hablando también con la gente de Toyota, necesitamos comprar vehículos para aportar a todo lo que es el sistema de fuego, y bueno, estamos haciendo gestiones y por supuesto que tenemos que solicitar que haya exenciones impositivas internas, como se comprometió el presidente, después queremos que los productores, luego del fuego, luego de la sequía, estén lo mejor posible. Corrientes es la segunda potencia productora de la Argentina, lo que nosotros necesitamos es que el productor, que realmente retenga el precio, y que el día de mañana pueda llegar a comprar nuevamente el vientre, que es lo que en definitiva genera el ternero, que es lo que en definitiva fortalece a la Argentina como una gran competidora a nivel mundial de hacienda. La semana pasada se estuvo haciendo la entrega de forraje de pastura, estos días arrancamos nuevamente también con la entrega de alfalfa, y bueno, a eso le vamos sumando la entrega de alimentos balanceados, que hace que medianamente vaya siendo apaleada la situación. Hay muchos pequeños productores y también pequeños ganaderos, que lamentablemente son los que están padeciendo esta situación, y bueno, yo creo que esta asistencia es bienvenida, o sea, gracias a Dios ahora tuvimos la lluvia, que es una de las cosas que por ahí apaleó un poco esto, que si Dios quiere vamos a seguir adelante. Y como decía el gobernador, hay que demostrar lo que es el hombre de campo, y sobre todo el hombre de campo correntino.